A tres años que les entregaron sus últimos uniformes y el incumplimiento de promesas del edil Pedro Joaquín del Bois, los elementos de seguridad pública y tránsito en Cozumel se van a paro de labores. La administración de Joaquín del Bois les ha fallado, no les ha cumplido a lo largo de dos años. A través de un pliego petitorio piden se les dé seguro de vida, homologación de sueldos, uniformes, entre otras cosas. Y además exigen la destitución de Guido Renan Rosas López, el polémico director de la corporación. Los elementos informaron que los uniformes que actualmente portan se los entregaron antes que ingresara Pedro Joaquín del Bois al frente del ayuntamiento, por lo que en la actualidad tienen que pintarlos para poder tenerlos presentables. Joaquín del Bois no le cumple a sus policías, pero aún así se está preparando para competir en las elecciones del 6 de junio, en busca de la reelección.